Bienvenido a la revista. ¿Qué le responde al vicepresidente? Por un lado, le dice tres veces candidato perdedor y por otro, los invita a participar de esta auditoría internacional. ¿Aceptarán? Bueno, son candidatos ilegítimos, ilegales. El 21 de febrero, la gente les dijo, por mayoría, que no podían ser candidatos. Ellos impusieron su candidatura. Desde el principio, ellos son candidatos ilegítimos e ilegales. Por lo tanto, son perdedores hace tres años. Ellos ya perdieron hace tres años. No deberían estar acá ahora. Bueno, hablan de auditoría cuando están golpeando gente. Mandan a acercar ciudades y están invitando a sumarse a una auditoría. Nosotros nunca vamos a dejar en manos de una auditoría lo que nosotros, los bolivianos, queremos. Que se repete el voto y que el fraude sea la base para determinar la nulidad de las elecciones. ¿Coinciden con la posición de los cívicos, que ahora tampoco quieren segunda vuelta, no quieren auditoría, quieren la anulación de las elecciones, la convocatoria a una nueva elección? Comprobado el fraude, lo que corresponde es anular elecciones. O sea, esa es una lógica consecuencia. Pero para eso hay que hacer auditoría. Hay necesidad de comprobarlo en términos jurídicos. Efectivamente, pueden hacerse auditorías y lo que van a comprobar las auditorías, si están bien hechas, es el fraude. La OEA ya en su informe de la misión de observación estableció con mucha claridad la irregularidad, o sea, el fraude. Esa es la línea de base. Pero el secretario de la OEA, Luis Almagro, que en su momento justificó la repostulación de Evo Morales, ¿hay confianza en la auditoría que haga la OEA? No, no hay confianza en la auditoría de una entidad que está presidida por el señor Almagro. Lo que hay que hacer, bueno, ahí está Naciones Unidas, está la Unión Europea. Nosotros, clarísimo, mantenemos la posición inicial. No ha variado en lo absoluto, ha habido fraude, comprobado ese fraude, tiene que haber la lógica consecuencia. O sea, lo mínimo, lo mínimo hasta ahora es el informe de la OEA que ha dicho, que ha comprobado el fraude. Por lo tanto, ninguna entidad que dice una cosa puede desdecirse. En el caso de la OEA, por ejemplo, si establece en una auditoría que no han habido irregularidades, no es posible en términos jurídicos, porque ya dijo antes de que hubieron irregularidades comprobadas. El tema es que el tiempo sigue corriendo. Hay diferentes sectores que están comprobando irregularidades en algunas actas. ¿Ante quiénes hay que denunciar esto? ¿Cuánto puede durar el proceso investigativo hasta que se conozca si hubo realmente o no fraude? ¿Y qué se debe hacer después? Esa es una de nuestras desventajas serias. Todos los tribunales electorales de justicia están manejados por el MAS. Por lo tanto, si nosotros hacemos una demanda, sabemos obviamente cuál va a ser la respuesta. Desde la misma participación de Evo Morales y García Linera como candidato, esto es irregular. Este es un proceso anómalo y nosotros hemos tomado la decisión de darle batalla ahí. Sabíamos que esto se venía, por eso salimos a las calles. Y nos vamos a mantener, porque ese es el único espacio donde podemos enfrentar a una dictadura que cada vez se endurece más. Pero sí están averiguando como comunidad ciudadana el tema de las irregulares en las actas. Sí, sí, están comprobadas. ¿Cuántas se han identificado? ¿Ante quiénes las van a presentar? ¿Cuándo? Todas las investigaciones que se han hecho coinciden con lo que se ha manifestado en boca del ingeniero Viegas y otro profesional técnico. Nos ha costado un poco cruzar, complementar todas las actas de todos los departamentos. Pero estamos trabajando, bueno, ya tenemos un paquete. Hemos hecho una exposición hace unos días atrás y no tenemos la menor duda de que el fraude sea consumado. ¿Tienen cifras preliminares de cuántos votos estarían fraudulentos en la votación que les haya afectado a ustedes? Porque es un punto 56% que no les estaría permitiendo ir a segunda vuelta, en todo caso. ¿Cuántos votos son esos? Probablemente, en términos exactos, no lo podemos cuantificar. Es un trabajo mucho más... Pero sí estamos seguros que ha habido fraude. Esa variación está claramente identificada entre lo que se dijo el día domingo 20 de octubre en el conteo rápido y lo que se dijo 24 horas después. O sea, eso es simple, pero es mucho más grande que eso. Nos han quitado diputados porque nos han disminuido, por ejemplo, en el Beni. Con la anulación de cuatro mesas prácticamente nos eliminaron un senador, en Santa Cruz también, en otros departamentos. Entonces, el fraude que consumó el movimiento socialismo no solo fue para quitarnos votos a nivel de candidaturas a presidentes y vicepresidentes, sino también diputados y senadores. Candidato, ya van ocho días de paro indefinido. Al menos acá en Santa Cruz se está captando contundentemente. En otros sectores del país también se están caldeando los ánimos en algunos puntos. Está el MAS también actuando a través de sus militantes un poco más frontalmente. ¿Qué va a pasar en los próximos días hasta que se defina en acciones qué hacer con el tema de las elecciones? Se ha conformado una coordinadora nacional democrática donde está Comunidad Ciudadana, todos los partidos de oposición, más los movimientos cívicos. Entonces, tenemos ahora, ahora a las nueve de la mañana, una reunión para poder evaluar la situación. Lo que sí estamos absolutamente seguros y no vamos a renunciar nunca es que estos ocho días de movilización tienen que ser para lograr el objetivo. Nadie aquí, pero absolutamente, va a ceder. Nosotros no estamos dispuestos a ceder una demanda legítima al pueblo boliviano. Ahora tenemos que resolver. Los dictadores hay que derrotarlos ahora, no postergar el tiempo. Entonces, esa reunión donde estaremos debatiendo toda esta coyuntura tendrá definiciones. O sea, mantenemos la medida, no vamos a levantarla en ninguna parte del país. Estamos articulados con los movimientos cívicos, particularmente en Santa Cruz. Estamos unidos, no hay ninguna fricción ni fracción. Lo que hay son percepciones, matices distintos. El movimiento cívico, el liderazgo cívico de Fernando Camacho, que es fundamental para nosotros. Y el liderazgo político, ¿no? Por la misma naturaleza de ambas organizaciones, hay percepciones distintas. Pero estamos juntos en el objetivo final, que es derrotar el autoritarismo de Evo Morales, ¿no? Y defender nuestro voto. Y nadie cuestiona el compromiso, pero sí debemos aceptar que hay algún desgaste de la gente que está desde hace ocho días bloqueando las calles, bajo el sol, bajo la lluvia. Hay susceptibilidad que va creciendo cada día más. Hay rumores que corren en redes sociales, que encienden a la gente. ¿Qué le dice a todos ellos? ¿Cómo actuar de aquí en adelante? ¿Cómo mantener la calma? Mantener la mesura. Nos hemos adaptado como sociedad a un paro. O sea, digo yo, nos hemos adaptado porque podemos sostenerlo el paro. ¿Por qué? Porque la gente pone el bien mayor adelante. Sabe que estamos perdiendo dinero, sabe que no estamos yendo a la escuela con los chicos, a la universidad. Pero el bien mayor de la democracia y la libertad está adelante. La sociedad cruceña, hemos mostrado que somos una sociedad cohesionada, combativa, cuando se trata de luchar por la libertad y por la democracia. Hay que estar con mesura, salud, alimentos, basura, los medios de prensa. Hay que permitir la libertad, el trabajo de los medios de prensa. Es decir, tenemos que no reaccionar a la violencia, mantener la mesura, pero sí también la firmeza. O sea, nosotros como sociedad vamos a ganar esta lucha si no respondemos a la violencia y si no nos cansamos. Esa es la ruta, no hay por qué levantar ninguna medida, ni la vamos a promover que así sea. Solo los bolivianos, solo los cruceños van a definir, vamos a definir juntos cuándo levantamos y qué hacemos. Y todo lo que hagamos será siempre para ir para adelante, nunca ni para transar ni para ir para atrás. Bien, muchísimas gracias candidato por esta entrevista. Se vio en un cabildo de...